Y ahora nos vamos a conocer un poco de la vida de Gabriel Traversari en el segmento BIO para esta semana. Y continuando con más de Nica Paparazzi en nuestro segmento BIO de la semana, tenemos a Gabriel Traversari. ¿Cómo has estado? Un placer. Usemos micrófonos. ¿Cómo estás, Moisés? Un placer. Muy bien, Gabriel. Vamos a hacer un pequeño recorrido por toda tu vida. Dios mío. Sí. ¿Tenés tiempo? Comenzando. Realmente hay tanto que hablar de vos, que es increíble. Sos actor, presentador, productor, bueno, en fin. Sí. Vendemos cajetas los fines de semana, limpiamos casas, menos la mía. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Mira, naciste en Los Ángeles. Nací en Los Ángeles, California. Sí, mucha gente cree que nací en Nicaragua. En realidad soy, soy nicaragüense en esencia y me siento obviamente muy arraigado a mi cultura nicaragüense. Pero, por cuestiones de la vida, nací en los Estados Unidos. Mi madre estaba radicando en ese país. Mi papá era torero, por cierto, en aquella época y presentaba un show taurino, un show de tauromaquia en Los Ángeles. Y fue en el momento que yo decidí venir aquí. ¿Tu apellido proviene? Es italiano. Italiano-ecuatoriano. Mi descendencia es italiana. Somos de Ravenna, del norte de Italia. Y, bueno, mi bisabuelo creo que fue el que se trasladó a Latinoamérica. Regresaste a Nicaragua y estuviste viviendo en el crucero. Sí, vivimos en la carretera sur por muchos años. Luego nos trasladamos al kilómetro 10 y medio, pero siempre en esa zona. Una niñez muy bonita, una niñez muy sana, muy próxima a la madre naturaleza, cosa que me marcó mucho y de por sí todavía me influye mucho. Creo que fueron años muy especiales en mi vida, años de formación, años de aprendizaje. Mi mamá es una mujer muy especial porque nos inculcó cosas muy positivas sobre lo que es el mundo, sobre lo que son las cosas significativas de la vida. A los 12 años ya mi abuelita, más bien es la que decide que necesito ir a estudiar fuera, me mandan a un colegio en Pumford, Connecticut, un pueblito de este tamaño en el norte de los Estados Unidos. Ese año gané mejor estudiante del año en mi clase. Los artistas siempre tienen como que admiradas a alguien, ¿no? Y de repente te toca entrevistarlo. ¿Quién fue? Wow. Fíjate que nunca lo he pensado de esa manera. Siempre he dicho que una de las entrevistas más importantes que yo realicé en Univision, si no en Entertainment, fue la que llevé a cabo con Facundo Cabral. Este señor obviamente impacta y ha impactado y continuará impactando las vidas de mucha gente. Y para mí fue una enseñanza muy profunda porque según yo venía muy preparado, tenía una lista de 20 preguntas específicas, puntuales y hasta casi que basadas en lo típico, ¿no? Que un entrevistador, sobre todo a mi edad, debe hacerle a una personalidad como Facundo. Sin embargo, cuando empezás a hablar con este señor, todo aquello lo tirás al basurero porque se convierte en una plática espontánea, extemporánea, tan trascendental que ya casi que ni merita palabras. Yo me sentaba en esa silla, recuerdo, y solo lo escuchaba. A veces se me olvidaba que estaba entrevistándolo. Entrás como en una especie de trance. Y aprendí muchísimo de esa entrevista, aprendí a escuchar. Y creo que una de las cosas más importantes para un presentador es saber o aprender a escuchar al entrevistado. Porque hay mucha gente que solamente se dedica a hacer preguntas robotizadamente y no escucha lo que la persona le está diciendo. Y para mí esa fue una lección de vida muy, muy vital. Ahora, contame, ¿regresaste a Nicaragua en el año 90? Vine específicamente a entrevistar a doña Violeta Chamorro. Ella recién había sido postulada, como había ganado ya la presidencia. ¿Venís con nuevos proyectos a Nicaragua después? Me vine a Nicaragua, hicimos un programa que se llamó Chica Paraíso Nicaragua. Fue el primer programa que hicimos con I. Y luego, ah no, perdón, hicimos uno con Carlitos Mántica, mi colega y amigo, que se llamó Nicaragua Ruta de Lagos y Volcanes. Ese fue el primer programa con I. Y luego hicimos Chica Paraíso Nicaragua. Los dos programas fueron importantes, tal vez no necesariamente por el contenido, aunque el contenido era interesante tal vez para mucha gente, pero por el hecho de que por primera vez estábamos posicionando el país en un entorno de televisión internacional. Lo estaban viendo más de 70, 75 países de un sopetón. Y para mí eso era lo importante, poner a Nicaragua en el mapa internacional y ponernos a competir con la comunidad internacional. Luego me trasladé a trabajar con Casa Club TV y también convencí a mi jefe en aquel entonces de venir a Nicaragua y arrancar mi serie Las Espectaculares Casas con Nicaragua. Hicimos Las Espectaculares Casas de Nicaragua, que creo que gustó bastante. Y creo que lo más bonito de todo eso fue eso, pues el rescate de la historia arquitectónica de nuestros países. Y ahora estás dando un paso como productor, como director del grupo Mailabox. Sí, sí, bueno, Mailabox ha sido, es la razón por la que continúo en Nicaragua, aunque este año creo que ya vamos a regresar un poquito más a los Estados Unidos, pero un proyecto que surgió muy espontáneamente, no estaba en mis planes, pero a veces esas cosas que suceden sin planificación son las que mejor resultan. Fue un encuentro con unos chicos en algún momento donde se platicó de un proyecto musical, un concepto que en aquel entonces todavía no tenía una identidad muy definida. Hice un par de sugerencias, los chicos tomaron en serio mis sugerencias, empezamos a desarrollar este concepto de música urbano-electrónica y a raíz de eso surgió un disco. Gabriel, aparte de Mailabox, contame cuáles son los otros aportes que ha brindado a la cultura nicaragüense. Entre ellas hice un libro que siempre me gusta mencionar porque es un libro que contiene y resume para mí lo que es Nicaragua, visualmente. Se llama Vernáculo, Encuentros con mi tierra, lo hice hace dos años más o menos. Es un libro que captura las imágenes mágicas, sensuales, espectaculares de nuestra gente. Aparte de eso también he hecho una serie de programas tradicionales que se llama Navidades de mi tierra, donde rescatamos todas las tradiciones de Navidad que suceden en nuestro país. Entre otras cosas, así que, qué sé yo, no sé, esas son algunas de las contribuciones y espero que surjan más, yo creo que vienen más. Muchas gracias por habernos acompañado en Nicaragua Parazzi. Contame, ¿qué te parece el Hotel Contempo? A mí me encanta, siempre he venido acá, venimos acá cuando se introdujo, cuando se inauguró y espero que nos continúen invitando. Es un sitio muy agradable, es más, me trasladé repentinamente a otro país y a otro momento, necesitábamos este descanso. Me gusta, me gusta eso. Bueno amigos televidentes, continuamos con más de Nicaragua Parazzi.